El avión que te dan algo Y con ese valor, 5.700 Mira, yo lo hice, eso es fácil Es fácil, 5.700 Mayra, tú y vos y tú Ustedes que hacen A la cena Podrán darse cuenta que 5.700 es una buena cantidad de plata Para comer, para comprar Desayuno, almuerzo y cena todas las semanas Sí, está accedido, pero está bien Como un fondo ¿Cómo vamos a regresar a la Airbnb a almorzar? Llevas panes Llevas panes o llevas fruta O yo que sé Ok, resumen general Del viaje a Cartagena El transporte, entonces, les dije que era 398.06 La alimentación, 72 dólares 98 por persona Los costos, dice, costos estimados por persona En dólares Hospedaje, 53.90 ¿Sí? En total, 5.224 Por persona ¿Sí? Es un presupuesto de 4.900 ¿Tantos? Como presupuesto base El que tenemos que tener 4.34 ¿Él cuenta con una persona o no? Está hecho para 11 personas Porque él va a pagar pasajes O almidas No, no, es un fondo Está casi igual que Esta más grande Cartagena La única que les doy la variedad De que ahí La playa es bonita Para los niños Hay lugares donde ir a conocer Para nosotros Hay... Realmente, Cartagena es mágica Cartagena es un lugar mágico ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, me hubiera gustado Que tuviera un resumen La verdad ¿Este es un resumen? ¿Tú me hubiera? ¿Qué más? No incluye Alquiler de carrete Lo que es tour Y todos los gastos Aquí no están contemplados Porque No se sabe ¿Qué tal van a ofrecer? Sí, exacto No se sabe ¿Qué le van a ofrecer? Pero uno Entrar al castillo La idea también No es de que Ah, mi papá dijo 4,094,53 Eso llevo aquí en la bolsa No Lleven un fondo Porque ahí le van a dar ganas De comprar una subcadenita Los vendedores se le pegan A uno Un sombrerito Un coperto Unas pastillas Para el dolor de estómago Cualquier cosa Gasta un taxi Un día que vamos a ir ¿Cómo se llama? A Santa Marta No, a las Islas Islas del Rosario A las Islas del Rosario Se paga también Hay que llevar un cacho de plata Por ese tipo de cosas Tienen en cuenta Que 200 dólares en la bolsa Son buenos Para hacer cualquier cosa Una su camisita Recuerda, si quieren traer Tienen que pagarla Todo eso Por eso no lo van a poner allá Porque no Camisa Más sombrerito Más pastillas Es más No, puta No, eso Cada quien que sabe ¿Qué putas queridos? ¿Por qué no digas ¿Papá quiere donar? Es que se está Llegaron mucho al detalle Si así no hagan Las presentaciones Estos Ah, no ha sido don Iván Mira, una consulta Este No, una consulta Estobráis en los médicos No, hombre ¿El plan es solo ir a Cartagena O se puede exceder Un poco más a otro lugar? Esa es la idea La idea es ir a Cartagena Ir a Cartagena Quedarnos ahí En ese Airbnb Y de ahí movernos cada quien Por todos lados O sea, irnos a movernos No cada quien Sino que irnos a A la ciudad murallada Ir a la copa De repente nos juntamos Plátanos Nosotros a fondos Para que vayamos A Islas de Rosario Definitivamente Ir a caminar A toda la zona O zona hotelera La carreta El tour de la carreta Todo eso ¿Se recuerdan que En Islas Rosario Está el acuario Y ahí hay tiburones Para tirarlos Hay tiburones Y todas las cosas Estamos Tranquilo Agua Para pasar a la siguiente Sí Está bonito ¿Cómo miran el presupuesto? Muy alto No, está bien Está bien Para hacer por persona Lo que está Bueno, porque Vamos a hacer un gasto Son como 16 mil Para nosotros Está reiviendo La verdad Está bonito No, que no la hice Para no ir como La otra semana Lo presento Manuenex Es que tenía que saber Yo creo que la idea De todo esto Que presentemos esta Es que al final de cuentas Digamos, bueno Sí, me parece La de Sergio La de David La de Iván Y a esa Echemosle detalle Entonces Para saber A cuánto más o menos Va a salir Porque ahorita Es un draft Yo puse una firma De renuncia A responsabilidad De organizar Mis días Bueno, si no tienes Duda ¿Puedo pasar a la siguiente ¿Puedo? Pues sí Teníamos dudas La otra Sí La verdad La verdad Que La verdad Es que Me pregunta Tonta Pero Es molesta Pero no se aguanta Después quería cancelarme La presentación Ahí Bueno, entonces ¿Hay dudas o no hay dudas? No Pregúntame Porque si no Ya tiene dudas Porque si no hay dudas No hay dudas No hay dudas No hay dudas Hay que pagar un impuesto De entrada Aparte del boleto No En Colombia No hay visa No hay visa Para médicos Es gratis Aparte De que te has que imprimir Tus sopas Pero David puso 50 dólares Ah, mucho Esos son los que puso ¿Y a usted lo pusiste Dividido de todo No solo ustedes 50 por familia Ustedes tienen visa Yo no tengo una visa Dividido de todo Esos son los 50 ¿Esa es la presentación? Nosotros tenemos residencia Ahora Ya está Venciano Ah, bueno Voy a apuntar ahí Bueno La otra Que les quería presentar Era ir a Cancún ¿Por qué Cancún? Cancún ya se sabe Que conocemos Pero yo sé Que ustedes no conocen Y sé que a ustedes Les gustó A mí la verdad Cancún A mí también Cancún Me gustó bastante ¿Ahí está el lago? ¿Ahí? O sea ¿Por qué Cancún? Hay una variedad De lugares Por conocer Ojo Porque este es caro Por lo que Hay una variedad De lugares Por conocer Entre ellos La Isla Mujeres Entre ellos La Isla Mujeres Iscaret Carísimo Pero tú tómalo en cuenta Porque vamos a ir ahí Y nunca lo vamos a conocer Playa del Carmen También es otro lugar Donde podemos ir a conocer Está Tulum Está la zona hotelera La ciudad de Cancún Cozumel Entre otros ¿Sí? Hay tantos lugares Para ir a conocer Todo es Mar y sol Y playa Yo con el Iscaret Son medio que está en la persona Ahí vas a ver Yo aquí también El lugar sumamente caliente Tropical Por lo que Se hace un Allá Un equipaje pequeño ¿Puedo encontrar? ¿Qué te preguntaste? No, pero Ahí Es igual Airbnb O A Todo barato Todo Ok La agenda Yo les he El mismo patrón ¿Para? ¿Para? La agenda de ida De Guatemala A Cancún Salimos el 15 de julio También Un sábado Un día No sé A las 10.35 La hora de llegada Es a las 13.10 Son tres horas Tres horas y media Aproximadamente Busqué a Bianca Y a Beteca Y el costo Es de 198.99 Tarifa es el mismo A una mochila Y una bolsita Pequeña Yo les digo No, no, no ¿Qué querés? 100 mil dólares ¿Hay a mi manera Bajo de abajo o no? Sí, hay bastantes Peces de colores También tortugas Tortugas también hay ¿Y palomas? Palomas también hay Sí, aparte Agenda de regreso De Cancún a Guatemala Regresamos a los 6 días También A las 2 de la tarde Busqué vuelo Se regresa hasta ahora Por la levantada ¿Cómo cuesta levantarse temprano? Sabe corriendo Y desperdicio no el día Ni siquiera una despedida Se da o no Y el 20 A las 14.45 Si se dan cuenta Aquí la hora es Casi una hora de descuento Pero es por el tipo de horario Son dos horas aproximadamente De Bianca a Beteca El valor es de 205 dólares En la misma tarifa El total del pasaje Entonces es De 404 dólares Por persona Incluye esto ¿Y ella también paga lo mismo? ¿Qué? ¿Y ella también paga lo mismo? No sé ¿Y ella paga lo mismo? ¿Por persona existe el ejercicio? ¿Ya? ¿Por persona existe el ejercicio? Sí, todo está hecho por persona ¿En el caso de hacer Airbnb? No Ok, la pregunta fue ¿El Airbnb? El Airbnb lo hice Un solo Airbnb Una sola casa Conseguí uno muy bonito Para 12 personas No, 12 huéspedes ¿Para 12 huéspedes? ¿Va a cerrar la vuelta? ¿Eso es una presentación? ¿Eso es una presentación? ¿Aló? ¿Se unió muy cortada? ¿Se unió? ¿Se unió muy cortada? ¿Se unió? ¿Pía? Entonces Conseguí un hospedaje Que pesaba 297 dólares La noche Es calificado